En este momento, pasando de las 4 de la mañana del 5 de julio, en el 15 de 25 de Estacalapa, donde a pesar de la hora se nos recibió de manera atenta, la actividad que nos permitió pasar a las instalaciones, tomar videos, tomar fotos, si intervenía en el proceso de reconteo, se nos explicó paso por paso cada una de las fases de reconteo, siempre de manera atenta, amable y responsable. Así es, hincapié a que nos vamos muy seguros a que trabajan aplicados a lo que dicta la ley. Hay que recordar que el premio no es algo definitivo, así que hay que exigir como población el reconocimiento de los mundos para asegurar que todo esto sea transparente. Chequen los demás videos y una felicitación a que estén todos los 5. Vean los videos.